El submarino turístico desaparecido que se dirigía a una expedición a los restos del Titanic cuenta con menos de 20 horas de oxígeno para sus cinco pasajeros debido a que el martes a las 11 am el capitán de la guardia costera de eeuu jaime frederick mencionó que al sumergible le restaban cerca de 41 horas de oxígeno lo que significa que el aire se agotará aproximadamente para el próximo jueves a las 4 am la guardia costera de eeuu confirmó en la madrugada de este miércoles que ha detectado sonidos en la zona donde se busca un sumergible turístico desaparecido con cinco tripulantes a bordo que iban a ver los restos del Titanic el mensaje llega poco después de que medios como rolling stone o la cadena cnn aseguraron que las autoridades habían detectado sonidos de golpes en intervalos de 30 minutos la guardia costera de eeuu inició el lunes una extensa operación de búsqueda con ayuda de canadá para localizar el aparato la empresa ocean gate expeditions que opera el sumergible reportó el domingo a las autoridades la desaparición del artefacto en su página web la compañía ofrece viajes de ocho días y siete noches para visitar los restos del titanic con un precio aproximado de 250 mil dólares el sumergible sólo se puede abrir por fuera por personal de la empresa que se queda esperando en el barco que arrastra al titán hasta la zona de inmersión tampoco cuenta con una válvula de escape por lo que quienes han viajado en él señalan que es misión imposible salir de ahí sin ayuda